Si bien el porcentaje de ocupación en Colonia se mantiene en niveles muy por debajo de lo habitual, el mes de febrero cerró con un balance positivo, con una fuerte apuesta a los eventos culturales, vendimia en las bodegas y visitas a la Plaza de Toros. La última semana con el feriado carnaval tuvimos un pico de 82% esas tres noches que terminaron de redondear, un mes digno dentro de esta coyuntura difícil que seguimos transitando. Así que la expectativa es buena, pero bueno, con altibajos. El departamento de Colonia tiene actualmente un 80% de la hotelería operativa. Con la flexibilización de medidas sanitarias que se puedan dar en los próximos días para ingresar al país, se aguarda con expectativa la llegada de turistas argentinos que habitualmente cruzaban desde Buenos Aires por el fin de semana o por el día. Mucha gente venía por el día, mucha gente venía por el fin de semana y ahora es muy pesado para una familia, el hisopado, bueno, los costos que hay que asumir. Hoy no hay más hisopado, eso hay que dejarlo bien claro, todavía hay que hacerse el test de antígeno y eso que quizás está frenando también un poco a la sociedad bonaerense, sobre todo a cruzar por el día o por el fin de semana. Pero en breve ya estos pasos se van a cortar y creo que nosotros como departamento vamos a ser de los departamentos que mejor pasen esta pandemia. Del 14 al 28 de marzo se realizará la parada de Montes del Plata en su planta de conchillas, lo que tendrá un impacto positivo en hoteles y restaurantes. Unos 400 trabajadores y técnicos del exterior y otros 1.500 de distintas partes del país llegarán a Colonia. Hemos trabajado desde la asociación turística en conjunto con Montes del Plata para poder organizar esta parada de planta. 450 personas aproximadamente del exterior, más 1.500 del Uruguay, empresas locales que van a venir a Colonia a trabajar, que están ocupando los hoteles, que están ocupando casas. Trabajó la cámara inmobiliaria también, trabajó la cámara hotelera, trabajó la cámara gastronómica con toda la economía que va a moverse al respecto. Y bueno, importante para nosotros poder ser articuladores en conjunto con Montes del Plata. Gracias. 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 Gracias.